¿Qué tal amigos? Saludos a su amigo Playmobil Coahuila, les traigo ahora esta cajita, miren que genial, esta es la escuela portátil y esta la pueden llevar a donde ustedes quieran, los pequeños les va a gustar mucho, yo esta la compré más que todo porque estaba en un 60% de descuento, esta es del 2015 esta escuelita, la referencia es la 5662, ya tiene sus 7 años, la compré hace como 3 años pero la tenían en promoción en la tienda de ahorrera aquí en México, esta mide 24 centímetros de alto, Playmobil ha sacado de varias temáticas lo que es portátil, por decir lo que es la taberna de los piratas, esa está muy padre, está muy bien, aquí guardas todo, lo cierras y lo llevas a donde sea, a veces te ayudan en los dioramas unos y otros, no, vamos a ver este a ver que tal está, como había mostrado hace poco el camión escolar, que ahí se los dejo el link, ahora quise mostrarles, ahora quiero mostrar más que todo esta escuelita porque le va a quedar muy bien, pues muy bien, vamos a ver que tal está esta escuelita portátil y empezamos, y miren aquí ya la cajita más de cerca, Playmobil, City Life, escuela portátil, la referencia 5662, 68 piezas contiene, estas vienen siendo las figuritas que van a venir en esta referencia, la maestra y tres pequeños ahí de los que están tomando clases, la altura de esta escuela portátil es de 24 centímetros, el año lo tenemos por este lado, que es del 2015, por la parte de atrás de la caja vemos, así está completamente esta referencia, esta escuela portátil, estos son los accesorios que trae y vemos el pizarrón con ese lápiz color blanco que podemos nosotros ahí hacer algún dibujo o escribir algo o poner algunos números y también poder borrarlos, pues muy bien, ahora sí vamos a abrir esta cajita, y bien aquí tenemos lo que es el maletín, miren, así es donde uno lo cierra, por aquí por la parte interna vamos a poner todo lo que es lo del salón de clases, vamos a poner aquí un piso, vamos a poner estas partecitas que van a ir en la pared, vamos a decorar por la parte de adentro, por esta parte también vamos a poner un sticker de un reloj, que es este que viene aquí, ahorita lo voy a pegar, unos unas lamparitas que van a ir aquí en esta parte, híjole, vamos a ver cómo se ve poniendo todo esto, bien, miren, lo que pusimos fue el sticker este del reloj, lo que vienen siendo estas dos farolas, ya lo que son estos tipos de ladrillos que vienen aquí, como en la escuela esto, se ve muy bien también el reflejo aquí como si fueran las ventanas, se ve muy padre la puerta, es un color celeste, es algo sencillo esta escuela portátil, es algo muy sencillo, pero se ve padre con esos colores, ya todo lo demás, miren, así cerrando la vuelta, está completamente sencillito, muy sencilla esta escuelita y las figuras que vienen son cuatro, lo que es la maestra, ahorita los vamos a ver más de cerca, miren, esto se cayó, es la maestra, esta niña, son tres, son tres niños que vienen en esta escuela, la maestra, dos niñas y un niño, y miren, la maestra bien vestida, con su falda, con ese saquito, un collar ahí, bien peinadita y con sus zapatos negros, muy bien vestida esta maestra para que dé clases a estos alumnos, miren, aquí está esta chica morenita, está esta niña ahí, con sus zapatitos o tenis verdes, lo que es esta playerita, cada quien trae su mochila, este niño, el moreno con el número 5, este había salido en una referencia, no recuerdo en la cual, con esa playerita morada y un número, su mochila y esta huerita, esta que trae el reno en su playera y con la mochila ahí de color verde, cada quien trae su mochila de distinto color, miren, sus zapatos también distinto, pantalón, la ropa está distinta, está genial esto, y la maestra, ahora sí, hay que entrar en la escuela, hay que empezar a poner cada cosa en su lugar, y miren, para poner ahí atrás, aquí, porque si se fijan, no hay nada aquí, no hay absolutamente nada, aquí nada más nosotros lo ponemos, tienen estas pestañitas, ya al entrar lo podemos doblar para que no pase esto, que no se regrese, como saben, esta es la puerta de la entrada, aquí va a ir esto en esta parte, y ahora lo que vamos a hacer es agregar lo que son estos stickers, estos stickers los voy a pegar aquí, deje pegarlos de una vez, y vamos a poner este tipo de lámparas aquí en esta partecita aquí, para que no se no se esté cayendo, esto lo va a sostener, y esto es lo que va a ser el piso, lo cerramos así, y miren, ahí está lo que es parte ya de la escuelita, y va quedando, y va quedando, y bien, los stickers que pusimos vienen siendo estas en las partes laterales de la pared, miren esto, de anatomía, o biología, eso de geografía, ahí donde estamos viendo los países, y en este otro lado, pusimos esto de, que es como biología, algo así también, pues están las, ah, es de matemáticas, ahí está donde está el número uno, una manzana, dos cerezas, ahí para los números, es como un kinder, entonces esto es como un kinder, aquí en esta parte, miren la entrada, qué bonito se ve, qué genial se ve con las ventanas, la puerta, y aquí la parte de abajo, los libros, ahora, este otro lado, miren aquí, pusimos estas maripositas, ahí para los colores, si se fijan, hay unos colores mostrándoles, o enseñándoles los colores, me imagino, la pared, se ve padre, me gusta como se ve la lamparita y al usando, los libros también, la parte de abajo, lo que es el piso, qué padre, qué padre se va viendo, se va viendo muy bien, miren, yo me imaginé que iba a estar más sencillo esto, si es algo sencillo, pero yo me lo imaginaba más sencillo, ahora sí, vamos a empezar a poner las cosas aquí, porque la maestra y los alumnos ya están listos para la clase, miren, miren como se veía adentro con los alumnos, la maestra, le falta, le falta lo que es todo el interior, ¿dónde están las butacas, el escritorio, el pizarrón? Vamos a ponerlos. Y pues ya pusimos la decoración en la parte de adentro, también aquí en esta parte, miren, para poner las bicicletas, aquí está, lo que me gusta de las escuelas es que por lo general siempre traen esto, donde poner las bicis, ya ven que vienen los niños, algunos en bicicleta, entonces aquí está esto, se puede poner aquí por la parte de atrás, por decir el patio, o por la parte de enfrente dejar esto ahí, y miren el pizarrón, lo que es la parte del librero ahí en los libros, las mesas ahí con sus sillas, las mochilas las pueden poner aquí en esta parte, el pizarrón lo que trae, trae este como un lápiz o un crayón color blanco, miren aquí ya está, dice Playmobil, con este nosotros podemos rayar la parte del pizarrón, lo podemos rayar y aparte también, miren, trae su esponjita como si fuera el borrador, está padre esto, está muy bien, muy bien, también en el pizarrón podemos poner lo que es la escuadra, lo que es la regla o el metro, se acuerdan ahí los que estaban, los cuando estudiaron ahí de pequeños, o hay muchos que todavía están estudiando el metro ahí para hacer las líneas o la maestra que ahí lo traía, o el profesor, y los escritorios están geniales, me gustó mucho porque la parte de aquí podemos poner nosotros los que son esos crayones, ahí trae para ponerse, miren las asientos, está padre, está padre esto, el librero, ahí la maestra encargada está checando ahí, están haciendo las sumas, y ahorita le toca el turno a este chiquillo, miren también esos libros, esta parte de anotaciones, donde los está calificando, está muy padre esto, está muy padre, si me gustó, y también lo que es este pizarrón le podemos dar vuelta, y hacer anotaciones por este lado, así que este viene siendo, la escuela portátil, que me encantó, si vas a ir a algún lado y te lo quieres llevar, o tu pequeño se quiere llevar, la escuela portátil, cerramos todo, y nos vamos, miren, vamos a empezar a guardar todo esto, vamos a empezar a guardar todo esto, y listo, ya te lo llevas para donde quieras ir, y así terminamos con esta referencia sencilla, pero muy bonita, muy bonita, si nos ayuda bastante en varias cosas, en cualquier temática de sitio hay como un kinder, un pequeño kinder, pero está muy bonita esta temática, o esta de City Life, la escuela portátil, ahí me dejas en los comentarios, que te pareció lo que viene siendo, esta referencia, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de Playmobil Coahuila, y no te pierdas los videos que hacemos cada semana, también me puedes seguir por Facebook, Instagram, Twitter, ahí subo algunas cosas, fotos, videos, de algo, y un fuerte abrazo a todos, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.